No sé por qué puse este efecto medio raro, pero bueno. Bienvenidos gente, yo soy DonPapa, hoy vamos a traerles la segunda parte del video Neverending Nightmares, espero que les guste, hay algunos sustos muy buenos en este capítulo, nos vemos en el próximo capítulo, adiós gente, chau chau chau. Totalmente tenso, estoy tenso, estoy mucho suspenso, otra vez la música me la follaron, de ahí podemos decir que no tiene ni virgen el ojo, este tipo está en todos lados, hay un armario, tendría que aparecer el tipo este, no? Escucho pasos de silencio. Tengo la piel de gallina, y quiero terminar este juego de mierda, y estoy podriendo tener muñecas por todos lados, flaco, vendé las muñecas, ya está, grande. Teo, me gusta demasiado este juego, pero me da mucho suspenso, me da mucho, no miedo, suspenso, no sé qué carajo va a pasar. No, 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 corre, corre, corre como un hijo de puta. ¡Uff! ¿Ustedes creen que me haya asustado con esa mierda? Dios, no quiero formar. Quiero terminarlo, nada más. Que termine ya este juego, por Dios. Loco, que esto es la casa, lo que es. Ya está hecha pelota. Decime que termine ya el juego, por Dios. Escucho pasos. Viene el baby. El baby gigante. Le vamos a poner el nombre Jorge. Ahí viene, mira. Jorge, Jorge, no me rompan las bolas. Dios mío, mira lo que es eso. Tiene más venas que, no sé. Ustedes, si de todas les terminen la frase. No tengo el archivo, chico, no estás oliendo. ¿Qué? A ver, el tema es que si sale. Está ahí el tipo. ¿Vieron o no vieron? Dale, Jorjito, pasa. No pasa nada. No vemos, no vemos en D, este es el campeón. Hay otro de estos, ¿alá? La puta que disparó la oscuridad de mi alma. Lo metí porque escuché los pasos de Jorjito, porque si no, no tengo miedo. ¿No se lo escuché? Sí, ahí viene. Ahí viene nomás por la izquierda. Por la izquierda, no sé cómo estarán viendo ustedes, pero... Es que hago salgo, no salgo, no la juego. Es que ahora viene de vuelta. Sí, largo, campeón. Vamos a encontrar alguna manera de esquivar, vamos a ver. Acá. Dios, miren este. Bueno, yo estoy enseñando el monitor como un pelotudo. Es un muñeco que no tiene cara. Dios mío. Dale, Jorjito, pasa. Nos vemos. ¿Cómo wake up? Me dijeron wake up. No, no me quiero despertar, quiero seguir durmiendo. De vuelta estamos arriba. Arriba. Dios. Putas muñecas, putas muñecas en todos lados. Puedes terminar este juego porque hace cuánto minutos va de video ya Se escucha el lugar ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Carl sis斯! ¡No duele! ¡No duele! No duele del niño No, 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 me quedo acá. Ya hago un manicomio. No me quedo otra vez a salir. ¿Qué? ¿Qué carajo pasa? Ah no, carajo, me va a aparecer algún susto de acá de esto. Prepárense para ver la cara mía de susto porque estoy seguro que al ver estas mierdas... ¿No pasa nada? No. Nos sigamos derechito, 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 no pasa nada acá. ¡Hola! No pasa nada, corre, corre, corre. Acá no puedo entrar. Pero estoy seguro que alguno va a aparecer acá. No pasa nada. ¡Hola! No pasa nada. No pasa nada. Oh my god, why have you forsaken me? ¿Estabas seguro? ¿Por qué carajo? Dios. A ver se aparece de vuelta. No, no aparece. Quiero terapia. No, no gané nada. Quiero terapia ya este juego, por Dios. Podría separar en dos partes, pero... Es que... Voy a mirar por la ventana esa de mierda de la puerta. Está muy seguro pasar algo. No? No pasa nada. Bien. Siga. Mata. Hola. Hola amigo. Me cuenzo. Me cuenzo de paz. Me cuenzo de paz. No quiero matar a nadie de vuelta. Hola. No. No pasa nada acá. No quede seguramente. No quede seguramente. Mucha sangre en todos lados. Huellas. Que termine ya este juego. Por Dios. No quiero hacerlo en dos partes. Si no en dos partes... Lo lamento. No sé. No hice ningún saludo de despedida y nada. Pero lo haré después. Pero... No sé cuánto va. No sé si es largo el juego. Si es corto. Cuánto dura. Y me está... Limando los nervios. ¿Otra vez vos? Vengo en Zoom de Paga. Ya lo dije 20 veces. Pero vengo en Zoom de Paga. No quiero matar a nadie. Oficina del Doctor. No sé. Hay una pistola. Balas. Fíjese que mucho en cuarto no se busca nada. Entras y... Nada. Y seguimos acá. Yo voy a ver todas hasta que aparezca algo. No aparece nada. No aparece nada. ¡Huya! What? ¿Y cómo me voy a escapar de eso? ¿Cómo hago para escaparme de ese tipo? Sí. No me da miedo. Pero... Parece raro como puedo escaparme. A ver campeón. No, es que no entiendo cómo escaparme. Tengo un hacha. Algo. Wake up. Wake up. Sí. No. Ahora me pueda despertar. No sé ni siquiera dónde está ahí. Me imagino que voy a ir para otro lado. Ah. Mirá. Qué peligroso. Pero... Es que... Si no vuelvo para atrás todo. Tenemos que ir sí o sí por acá. Ah. Lo sumo a ver si esperamos que salte. Es una buena estrategia, ¿no? Y... Este es como le ponemos. Raúl, lo ponemos. Ah, no ve. No tiene ojos. Ah, no ve. No tiene ojos. Tranquilo. No pasa nada, amigo. Miráme qué inteligente que soy. No tenía ojos. No piensa nada. Bien. Ya sabemos que el tipo ese corriendo no se te pasa. Hay que caminar. Quiero que termine... Ya este juego. Porque... Estoy menos nervioso. Esto no lo puedo ver. O sea, la gente de este juego se tomó un laburo increíble para hacerlo. Está muy bien ello. Pero ya el suspenso me está matando y quiero que termine ya. Dios mío, escuchen esos ruidos. No tienen ojos. No han caído todos estos. No han caído todos estos. Hola. Él tiene ojos. A ti lo que si le pasamos caminando no pasa nada, a ver quién está acá, pará Uh, está lleno de los tipos estos En si no es muy complicado esquivarnos pero Más vale esquivarnos bien porque te saltan en la cara O sea que correr ya no cuenta los últimos 5 meses, jugo más largo todavía Yo estoy acá dando vuelta, le dando vuelta, le dando vuelta como un avión Así, un timón Hola, ¿qué hay para comer hoy? Hola, mamá, ¿hiciste paradas? Otra vez hijo de puta Ahora Ahora ¡Basta! Si no corrí, ¿cómo me vio? ¿Cómo me vio si no corrí? Ahora Le acabamos de parar a la oscuridad Vamos despacito por la oscuridad Me van a matar, me van a caer a puteadas ustedes porque subo un video de 40 minutos y me dicen ay no le va a ver nadie este video de mierda que dure tanto Después lo voy a separar porque la verdad es que no da ver tantos videos de tantos minutos de un juego Hay gente que a más le gusta pero hay gente que prefiere ver los videos cortitos de 10 minutos Quiero que te quede ya tardarte porque ya no se que carajo estas Hola, mira, Aira estuvo menstruando Alta menstruación sentimos esta Esta amigo Bueno, a ver, vamos a ir para acá, tranquilo Vamos a chupir a la cara si hay algo Hola, wake up me dicen Eso quiero, eso quiero, quiero levantarme ya y quiero irme a fumar un cigarrillo porque ya Está bien Ah, el showers Y ya todo completamente cubierto de sangre Muy bien Así se baña uno, cortándose en pedazos Tras Les juro estoy transpirando, les juro estoy transpirando del suspenso y de los naves Les juro estoy transpirando del suspenso, no es de sucio y nada, no me digan eso Uy dios mio, ¿viste? ¿Cómo lo paso? Ah bueno Ustedes están viendo esas montañas de cuerpos gigantes, no? Uy, 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 uy ¿Cómo lo paso a este? El tipo no ve, así que, hola Vamos a lo siguiente, vamos a quedarnos acá Y cuando pasa, colamos para atrás Es que no se, si pasa más de eso Un ataque te parió Pasito, 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 despacito Chuchuchuchuchu, no puedo bailar ¿Quedamos acá? ¿Qué pasa? Voy a estar caminando a la otra Me cago en la puta que lo parió Es que me va a ver acá Voy a editar esta parte porque la verdad es que no puedo pasar Tampoco me deja correr cuando Me deja correr cuando ya se me tira encima Necesito fumar un cigarrillo, soy muy tenso Dale, Jorjito, pasa No, este no sé cómo se llama Digoberto, Juancito, hijo de puta Ahí está la puerta, ahí está la puerta Venga, para acá ¿Cómo, mierda, paso esta parte? No entiendo A ver, vamos a esperarlo acá Está para acá no viene Ahí está, qué campeón que soy, por Dios Hay otra más que está tapando el camino Hay otra más que está tapando el camino Hay que ver hasta dónde llega Este llega hasta ahí Vamos a seguirlo Vamos, vamos que ya está muñeando, está muñeando, no puedo creer No pasa nada acá, Juancito, tranquilo, no pasa nada Yo ya me fui Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho, pero te tengo que dejar solo Otro tipo ahí menstruando, una mujer menstruando como loca Acá veo que no hay más susto Hola Hola ¿Cuántas puertas para abrir y cerrar y bajar? Sí, no es corto el juego, no sé, yo pensé que era corto, pero no, no es corto No es un juego indie, es corto, no ¿Dónde está? Cara de verga Cara de verga, eso es, o sea, cara de verga Ahí está, ya tengo tu nombre El truco está en caminar cuando él camina Ahí lo entendí Ahí está, a ver, no sé, no te ve Cuidado Mira en esta cara ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué crees que estás aquí? No sé. Nos hemos llegado a la final de nuestra sesión. Por favor, veáis a ti. ¡Gracias!